Hola a todos. Aquí les traigo una hora de creepypastas, como especial de Halloween. Antes de comenzar, en la descripción encontrarán los enlaces de las creepypastas, y los nombres de las canciones de fondo. Bueno sin más que decir, que inicie la hora. Un amigo imaginario. Una niña llega con su familia a su nuevo hogar, una gigantesca casa con un jardín enorme en el que hay una casita en el árbol. Pronto la niña se volverá más solitaria y solo querrá pasar el día jugando con su amiga imaginaria. Cassandra era una tímida niña de 6 años, que prefería la compañía de sus muñecas a relacionarse con otros niños. Por este motivo no le resultó muy duro cambiar de casa y dejar atrás su antiguo barrio y colegio cuando sus padres decidieron mudarse. Sus padres estaban preocupados por el cambio, pero sabían que con el tiempo acabaría disfrutando de su nuevo hogar. Una vieja mansión que tenía un gran jardín, con un columpio, un tobogán e incluso una pequeña casita de madera en el árbol. La niña se acostumbró enseguida a su nuevo hogar. Pero tener tanto espacio para jugar la volvió incluso más retraída y solitaria. Cassandra solía subir con sus muñecas a la casa del árbol y pasaba allí varias horas hablando sola, según ella con su amiga Ana. Los padres no le dieron mucha importancia, pues sabían que a esa edad eran comunes los amigos imaginarios. Las vacaciones de verano pronto acabarían y con el nuevo curso escolar haría nuevos amigos en clase. Los días pasaban y el comportamiento de la niña cada día era más extraño, casi no hablaba con sus padres y aprovechaba cualquier momento para refugiarse en su casita del árbol. Los padres podían escucharla hablar durante horas con su amiga Ana. Pero lo que más les preocupaba era que cada vez conciliaba peor el sueño, hablaba dormida y parecía sufrir pesadillas, pues era habitual que entonara frases como Tengo frío, no puedo ver o ayúdame. Una noche la madre sintió pasos en el pasillo, asustada avisó a su marido, quien salió a ver y se encontró a Cassandra caminando sin rumbo. La niña parecía sonámbula y, cuando su padre la llamó, se despertó totalmente aturdida y sin saber qué hacía de pie fuera de su habitación. Cada vez las incursiones nocturnas de Cassandra eran más atrevidas y se alejaba más de su cuarto. Sus padres tenían miedo de que la niña saliera a la calle, sola y por la noche. Así que decidieron llevarla a una clínica del sueño en la que podrían monitorear sus hábitos de sueño para tratar su sonambulismo. Pero tras pasar dos noches no se detectó nada extraño, de hecho en ambas ocasiones Cassandra durmió plácidamente toda la noche. El psicólogo tampoco ayudó mucho, únicamente les confirmó lo que ellos ya sabían, que tenía una amiga imaginaría que se llamaba Ana y que tenía su misma edad. El psicólogo le restó importancia al hecho y les dijo que era relativamente frecuente, y más teniendo en cuenta que la niña prácticamente no tenía amistades. Les recomendó que pasarán más tiempo con ella y que trataran de relacionarla con más niños de su edad para que Cassandra fuera, poco a poco, olvidando a Ana y centrándose en sus amistades reales. Los padres siguieron al pie de la letra las indicaciones del psicólogo, pasaban cada vez más tiempo con ella y la dejaban poco tiempo libre para que fuera a charlar con Ana en su casa del árbol. Pero eso no hizo más que empeorar su ataque de sonambulismo, parecía como si el tiempo que ya no pasaba con su amiga imaginaría por el día lo compensara por la noche. Sus sueños parecían cada vez más vívidos y en un par de ocasiones el padre la encontró a punto de salir al jardín. La niña cada vez parecía más agotada y con el cansancio acumulado era como si cada noche perdiera más el control y pasara más tiempo sonámbula. Una noche el padre sintió como alguien bajaba la escalera al ver a su hija en la puerta de casa a un frío le recorrió la espalda. Al contrario que en otras ocasiones, cuando llamó a Cassandra la niña pareció ignorarle y solamente le dedicó una mirada fugaz antes de abrir la puerta y salir al jardín. Los ojos de su hija parecían otros, era como si no la reconociera. Asustado, bajó las escaleras y salió corriendo detrás de ella mientras la niña avanzaba en dirección a la casita del árbol. Cuando estaba a pocos metros del lugar, la niña se agachó mientras balbuceaba algo que su padre no podía entender. Cassandra comenzó a excavar el suelo con sus manos, su padre al llegar a su lado la escuchó decir tengo que salir, aquí hace mucho frío. Su padre la abrazó y sintió que su hija estaba congelada, era como si no respondiera y luchaba por seguir calando, sus pequeños dedos estaban ensangrentados por arañar la tierra y golpearse con las piedras que había en el suelo. Se había roto un par de uñas y aún así parecía no despertarse. El padre no sabía qué hacer mientras la niña pataleaba y le pedía que la soltara y la dejara continuar. De repente, como si se le encendiera una luz en la cabeza, el padre dejó de llamarla por su nombre y la llamó Ana, en ese momento la niña se giró y dejó de luchar mientras se le quedó mirando. Ana, eres tú. Dijo el padre. La niña le miró fijamente con unos ojitos que imploraban que la ayudasen, un par de segundos después se desmayó, al instante abrió nuevamente los ojos y esta vez Cassandra con su propio cuerpo miró asustada en todas direcciones como intentando comprender dónde estaba y por qué le dolían tanto las manos. Su padre la llevó dentro de casa, donde su madre se quedó limpiando sus heridas, el daño no era tanto como parecía en la oscuridad de la noche, pero el padre sabía que tenía un asunto pendiente en el jardín, así que mientras su hija se reponía con su mujer, bajó con una linterna y una pala. Al llegar al mismo lugar donde Cassandra había excavado, volvió a sentir un escalofrío. Pero no era momento de tener miedo, empezaba a intuir el motivo por el que su hija no podía descansar por las noches y quería acabar de una vez por todas con el problema. Clavó una y otras vez la pala, hasta que pudo ver algo que le llamó la atención. Una pequeña manita huesuda apareció bajo la tierra. Era tan pequeña como la de su hija y al verla sintió una tristeza tan profunda que se puso a llorar. El padre entre llantos entró a su casa y le pidió a su mujer que no saliera al jardín bajo ningún concepto mientras él realizaba una llamada. Menos de 20 minutos después un coche de policía y un forense llegaron para levantar el cadáver de una niña de unos 6 años. Investigaciones posteriores demostraron que se trataba de Ana, una niña que había desaparecido hace un par de años en uno de los pueblos cercanos. La niña al parecer había sido asesinada, pues su cadáver mostraba signos de violencia. El anterior propietario de la casa la había enterrado en su jardín, sabiendo que nadie podría investigar en una propiedad privada sin una orden judicial. Ana nunca más se comunicó con Cassandra. Parece que, al desvelarse su asesinato y detenerse a su asesino, por fin pudo descansar. Pero Cassandra siempre guardaría el escalofriante recuerdo de cuando hablaba con un espíritu que no podía descansar. Descansando en el avión Una mañana de invierno una de las azafatas del avión que hacía cualquier ruta de vuelo se dirigía por el pasillo del avión hacia la cabina de mando después de atender a los pasajeros. Entonces se acercó a uno de los pilotos y le informó de que la cabina de descanso estaba libre. Entonces el hombre se levantó y se marchó a dormir un rato. Cuando el piloto entró en la pequeña cabina estaba totalmente oscura, pero al apoyar una mano en una de las literas notó un bulto. Había alguien durmiendo, pero la azafata le había comunicado que la pequeña cabina estaba vacía. Alumbró con una linterna de bolsillo hacia la cama y observó con sorpresa que había una niña de unos cinco años tumbada en la litera. La arropó con la manta y sin hacer mucho ruido salió de la habitación y cerró la puerta. Al momento fue a buscar a la azafata y le contó lo que había sucedido. Esta, le dijo que era imposible porque no iban niños en ese vuelo. El piloto no se lo podía creer, él había tocado con sus propias manos el cuerpo de la pequeña e incluso notó su respiración mientras dormía. Entonces la azafata con cara de preocupación le dijo ¿Ve usted esa pareja de allí al fondo? ¿La ve? Repetía, dirigiéndose con la cabeza hacia una joven pareja con los rostros pálidos y demacrados. Sí, sí, por supuesto que los veo, afirmó el piloto. ¿Pero qué tienen que ver ellos en la historia? Preguntó con cara de intriga. Se dirigen al entierro de su hija, ella va abajo en un ataúd, junto con el resto de mercancías contestó ella. El piloto se quedó pálido al escuchar la noticia y salió corriendo a la cabina donde vio a la niña. Allí no había nadie. Se acercó al baño a refrescarse la cara y al mirarse al espejo se dio cuenta de que había escrito algo con un pequeño dedo, decía Gracias por arroparme. Asesino del miedo. ¿A qué le temes? Mucha gente le teme a las alturas, otros a las arañas, a la obscuridad, en fin existen millones de cosas a las que se pueden temer. Todos sin excepción le tememos a algo, mucho o poco, pero el temor es parte de nuestra existencia, es más, el temor es un método de defensa que nuestro cerebro utiliza para alejarnos de algún peligro. ¿Y tú a qué le temes? ¿A nada estás seguro? ¿Deberías pensar un poco mejor tu respuesta? ¿No querrás averiguarlo por la mala como yo o sí? ¿Sabes? Antes me consideraba valiente, no existía nada a lo que le temiera, o al menos eso pensé a ese día. En el lugar donde vivo comenzaron los rumores sobre una serie de extrañas muertes, aunque la verdad más que asustarme me intrigaron, así que busqué conocer un poco más lo ocurrido, supe que se trataba de cinco muertes en total, tres por deficiencias cardíacas, uno que se lanzó de un edificio y uno más que se dio un tiro, aparentemente no había relación excepto por el hecho de que todos al morir tenían una marcada expresión de temor en sus rostros, una mezcla extraña entre terror y agonía. Pasó una semana después de la última muerte y todo seguía su curso, perdí el interés en el tema y continué con mi vida normal, hasta que un jueves por la noche después de salir de mi empleo y mientras me dirigía a casa note que del otro de la calle caminaba un hombre alto, delgado y bien parecido, pero al verlo no pude evitar sentir escalofrío, aún así no le di importancia y seguí mi camino, aunque no tarde en notar que seguía la misma ruta que yo, esto comenzó a inquietarme así que desví el camino, supuse que era una coincidencia y que solo eran ideas mías, pero unos metros adelante mire hacia atrás y él aún me seguía pero ahora del mismo lado de la calle en el que iba yo. Acelera el paso, casi corría pero usando zapatos altos no tarde en pisar mal y caer, cuando intente levantarme él ya estaba a mi lado pero como rayos me alcanzo tan rápido, ni siquiera pude pensar en nada cuando un golpe me dejó inconsciente. Tiempo después desperté aturdida y atada con un espacia de grillete a la pared, no sé cuánto tiempo había pasado, no sabía dónde estaba, me encontraba muy aturdida, entonces una puerta de metal se abrió, por unas pequeñas escaleras bajaba aquel hombre que me golpeó en la calle, ¿Quién eres? ¿Dónde rayos estamos? ¿Qué quieres de mí? ¿S-S-S-S-S-S-H-H-H-H-H-H? ¿Tú a qué le temes? ¿Qué? ¿A qué le temes? ¿De qué rayos hablas? Déjame ir, mira yo no tengo dinero ni nada por favor déjame ir, solo contesta mi pregunta ¿A qué le temes? No. No lo sé a nada, jajaja mentirosa a todos le tememos a algo, regresaré en una hora tiempo más que suficiente para pensar tu respuesta. Sin decir más salió del lugar, no hizo caso a mis gritos o suplicas simplemente se fue. El tiempo pasaba y la ansiedad crecía y junto con ella la confusión. Después de la hora, o eso creo, regreso. ¿Y bien a qué le temes? No lo sé odio las ratas creo, si creo que le temo a las ratas. No no tú no le temes a las ratas, solo no te gustan, a ver piensa a qué le temes. Un silencio tétrico lleno el ambiente, él solo me miraba fijamente esperando una respuesta. Pasó el tiempo y al no obtener respuesta ata se fue nuevamente. Así pasó un par de veces más, llegaba, preguntaba y al no tener la respuesta que quería se iba de nuevo. Pero la cuasta vez que bajo algo cambio. ¿A qué le temes? Desde pequeña me daba miedo quedarme sola en casa, siempre pensé que algo me pasaría, al decir esto agache la cabeza, nunca lo había admitido y el hacerlo me hizo sentir bulenrable. El esbozo una sonrisa se acercó a mí y viéndome a los ojos dijo. Bien pues veamos cuánto tiempo lo toleras. Tomó una llave y abrió el grillete, se levantó y rápidamente salió de la habitación cerrando tras él la puerta. ¿A qué rayos se refería con lo que dijo? ¿Qué rayos drama? Comenzaron a pasar las horas y aun cuando no tenía contacto con el exterior sé que comenzaron a pasar los días, en realidad no sé cuánto tiempo había pasado pero era el suficiente para empezar a desquiciarme, el estar sola, no tener contacto con nadie cada vez me alteraba más, él solo se limitaba a dejar comida por una ventanita de la puerta, pero jamás me hablo, pero me veía, lo sé sabía que me observaba desde algún lugar, el tiempo pasaba y cada vez ansiaba más y más el hablar con alguien esto me estaba enloqueciendo, trate de abrir la puerta e incluso intente cavar en el suelo, todo sin éxito, ya todo era insoportable, estaba llegando a mi límite, todos los miedos de mi infancia se hacían cada vez más grandes, no sabía cuánto tiempo soportaría. Un tiempo después abrió la ventanita pero esta vez no no era comida, lo que dejaba era una pistola junto con una nota que decía tú puedes terminar con esto. Y entonces lo poco que quedaba de mi cordura me hizo entender, que él era el responsable de las otras muertes, sometiendo a la gente a sus miedos, orillándolos hasta su muerte. En ese momento mi mente se mezclo, no sabía qué hacer, ¿debía hacer caso a su nota? ¿O debía tratar de resistir? Deje el arma en un ricón y trate de pensar un poco, el tiempo pasó hasta que lo decidí, tome el arma y sin más la puse detrás de mi oído derecho. Bien eso quieres, pues listo lo tienes. Estuve a punto de oprimir el gatillo cuando la puerta se abrió, aturdida, sin saber que pasaba, subí las escaleras y salí, estaba en una casa y todo este tiempo había estado en el sótano de la misma, de pronto a lo lejos escuche el sonido de una patrulla y entonces lo supe, al sentirse descubierto huyo pero evito que me matara porque no podría ver el espectáculo que había planeado, o al menos eso quiero pensar. Lo que pasó después está de más contarlo, lo único que tal vez debes saber es que después de lo que me pasó algo en mi cambio y ahora yo solo quiero saber. ¿Tú a qué le temes? El colegio poseído Nadie se esperaba lo que iba a pasar en un tranquilo y apacible colegio de un barrio malagueño. Esto pasó hace solo unas semanas, una compañera de mi clase trajo una grabadora donde ella en su cuarto grabó unas voces que decían su nombre y que al final se reía todos medio incrédulos nos reíamos algunos se asustaron pero la mayoría nos lo tomamos a cachondeo. Ese mismo día decidimos poner su grabadora en la clase una clase pequeña, la pusimos en medio encima de una mesa la grabadora grabó durante toda la media hora del recreo. Termino el recreo y todos subimos para escuchar antes de que viniera el siguiente profesor lo que se había grabado en el recreo, pasó un rato en la grabación cuando de repente se escucha unos ruidos como si se estuviera moviendo muchas mesas a la vez un poco más alante de la grabación se escuchaba una voz muy suave diciendo que algo iba a pasar. Una de las niñas de la clase atemorizada no quería entrar más en la clase pero nosotros la mayoría nos lo seguíamos tomando a cachondeo y hacíamos bromas con todo lo que había pasado. Al otro día la niña que el día anterior se llevó la grabadora se le olvidó esta vez y todos haciendo bromas sobre los espíritus bajamos al recreo sin saber nada de lo que iba a ocurrir. Yo soy el encargado de cerrar todos los días la clase con llave para que no entre nadie a coger nada de otro o a hacer cualquier cosa. A todo esto cerré la puerta y bajé con unos compañeros hacia el recreo paso la media hora y al subir abrí la puerta y para nuestra sorpresa no te puedes ni imaginar lo que había pasado nada más entrar todas las mochilas sin excepción de ninguna estaban puestas en un montón una encima de otra al lado de la pared todas las mesas estaban puestas en forma de cruz y las sillas estaban todas con las patas encima de la mesa incluso hasta la del profesor nadie nos explicábamos que había pasado allí la profesora me preguntaba a mí si yo había sido yo le dije que no y mis compañeros los que bajaron conmigo lo aseguraron no había pasado nada. A la otra mañana la chica de la grabadora esta vez si se la trajo y volvimos a grabar otra vez en el recreo para nuestra sorpresa al escuchar la cinta se escuchaba un lloro de un niño pequeño diciendo el nombre de Patricia asustados todos decidimos ir a contárselo a nuestra tutora esta no creyéndoselo fue a decírselo a la profesora de la clase de al lado la jefa de estudios que había estado más tiempo en el colegio esta dijo que en nuestra clase una profesora de repente se volvió loca y asesino en una especie de ritual a un niño pequeño lo puso sentado en una silla puesta encima de la mesa esta mesa en el centro de la clase y todas las demás en forma de cruz y esta en medio según nos contó esta profesora Patricia se escapó y poco después la cogieron y al parecer el ritual lo hizo el mismo día en que escuchemos el lloro del niño y había pasado hace unos 10 años asustados todos incluidos la profesora cogimos nuestras cosas bajamos las persianas y cerramos la clase con llave y hasta ahora no se ha vuelto a abrir pero todo aún no acaba aquí hace unos días unos niños hicieron una foto a nuestra clase porque ya sabían lo que nos había pasado y en esa foto salía la persiana subida que cuando cerramos la clase estaba totalmente bajada y no solo estaba subida y la luz encendida que la dejamos apagada no solo eso en la foto recoge como una mujer no más de 25 años está asomada por la ventana toda esta historia es 100% real aún esa clase no se ha abierto ni los profesores se atreven a entrar el edificio de enfrente otro tranquilo día de vacaciones de verano aún falta un mes para que terminen los días de descanso y pienso disfrutarlos al máximo en mi habitación al menos hasta que mis amigos y mis padres vuelvan de vacaciones reviso correos electrónicos miro páginas de entretenimiento y por sobre todo esas páginas de mujeres en bikinis sin embargo algo no cuadraba en esa atmósfera de diversión mi habitación da al edificio de enfrente no soy de las personas que creen en lo místico y barra o mitológico es más afirmaría ser ateo pero algo extraño capta mi atención en aquel edifico para ser más explícitos una de sus ventanas para empezar el color blanco de las lámparas de bajo consumo siempre dieron un aspecto lúgubre y fomea al interior de sus habitaciones pero lo curioso es que en tan solo una de sus ventanas se puede observar movimiento y para ser más pesimista es la ventana que da directamente con la de mi habitación lo que ocurre dentro de dicha de habitación no es de fácil reducción solo puedo ver sombras humanas yendo y viniendo de un lado a otro pero un día mientras jugaba juegos en mi computador giré la cabeza sin ninguna intención de querer ver algo paranormal pero vi algo que jamás olvidaré la figura sombría era más nítida y llevaba una máscara algo maltrecha y a simple vista barata a la altura de su cintura se encontraba una camilla y a una mujer amarrada en ella dos horas dos horas de tortura sádica y cruel que no podré nunca sacar de mi cabeza la figura sombría sujetaba el cuerpo inerte de la mujer y lo rompió en la zona de las extremidades quedando así la mujer dividida en cinco partes cada extremidad y cuerpo de la mujer lo ocultó debajo de la cómoda tras terminar aquella persona levanta su mirada y se engancha con la mía sentí que el corazón me explotaba mis piernas comenzaron a temblar y mi respiración aumentaba con cada segundo que pasaba con la sombra mirándome bajé la persiana y engañar a mi mente de que nada de esto fue real nada fue igual desde entonces no salía de mi habitación pasé uno día sin comer mis manos temblaban a cada ruido a cada sonido cuando logré recuperarme mentalmente desperté de que mis padres ya tendrían que haber vuelto encendí el computador y le envié un correo electrónico a mi padre para recibir noticias de ellos no hubo respuestas al día siguiente decidí levantar la persiana de mi cuarto como un acto de superación a mi repentino temor la ventana del edificio de enfrente mostraba a lo lejos de la habitación dos cuerpos inertes colgados de un gancho cerca de un rincón náuseas e intensos vómitos me produjo la escena aún no estaba listo para tal imagen como un acto de valentía levanté el teléfono y me decidí a llamar a la policía pero antes llamaría a mis padres un sonido familiar sonaba a lo lejos o si era el tono de timbre del celular de mi padre pero lo terrorífico no era el sonido sino el lugar del que provenía el celular los cuerpos colgados la extraña impuntualidad de mis padres ya no me sentía seguro caí en el piso en posición fetal sin importar los minúsculos raspones al impactar contra el suelo por alguna razón escuché que forzaron la puerta de entrada y de algo estaba seguro no saldría vivo de aquí siguiente era un chico con mucha suerte eso pensé siempre y mírame ahora no creo que sea capaz de aguantar mucho más aquí espero que esto funcione yo era un muchacho de familia rica no tenía hermanos pero nunca me apenó ser hijo único nací a mediados de los 80 y metría en una gran casa ubicada en las afueras de la capital aunque no tengo muchos recuerdos sobre aquel lugar puedo decir que era una inmensa casa amarilla muy llamativa y con unos detalles más que cuidados mi padre era director general de una empresa arquitectónica cosa que explica el por qué de aquella gran casa siempre estaba de viaje pero esta no era la típica historia del padre rico que no quiere a su hijo él me tenía mucho aprecio siempre hablábamos por teléfono además de que todos mis recuerdos sobre sus visitas a casa son grandes momentos de mi infancia nunca estuvimos muy unidos pero éramos almas gemelas sin duda con mi madre tampoco pasé demasiado tiempo y la recuerdo como una persona más fría aunque claro fui su hijo y su relación conmigo estaba a un nivel distinto que al de cualquier relación que pudiese tener con otra persona pronto acabé mis estudios básicos y llegó el momento de elegir qué hacer con mi vida realmente nunca me había planteado a qué me quería dedicar ni qué haría al acabar mis estudios el plan por defecto siempre había sido seguir los pasos de mi padre y elegir hacer una carrera de arquitectura o ingeniería me gustaba la idea pero en el fondo sabía que no quería ser como mi padre y probablemente eso fue lo que me detenía fue en verano cuando pasó todo por aquel entonces pasaba mucho tiempo en mi ordenador sobre todo durante las aburridas noches en las que no sabía qué hacer internet aún era algo muy nuevo y desconocido para la mayoría cosa que ayudó a que explorar y participar en blogs y foros se convirtiese en mi nuevo y nocturno pasatiempo secreto todas las noches navegaba sin rumbo fijo por la red descubriendo e interesándome por todas las cosas interesantes que encontraba una de las noches me llamó mucho la atención una página era un fondo negro con una historia escrita en blanco encima los tamaños de la letra variaban y la letra estaba hecha a ordenador pero no parecía un formato normal la barra de direcciones había desaparecido aunque no le hice caso puesto que no sabía nada de informática y no le di importancia al suceso era tarde y no me quedaban demasiadas ganas de seguir explorando por la red pero aquello parecía interesante así que me autoconvencí a leer la historia la historia estaba titulada siguiente el principio no tenía sentido y me dio muy malas vibraciones pero seguí leyendo contaba la historia de una persona parecía una biografía ultra resumida llegó una parte en la que la historia perdió el sentido totalmente en esa parte contaba que leyó una entrada titulada igual que la que yo leía luego para colmar el sinsentido de aquel texto al final de la historia solo ponía ahora yo volveré a mi vida y tú dejarás la tuya tras leer aquello apagué el ordenador y me fui a dormir enfadado por la pérdida de tiempo que había sido aquella historia la verdad es que estaba muerto de sueño pero me costó dormirme a la mañana siguiente me desperté en una sala blanca sobresaltado intenté levantarme y ver qué pasaba qué era aquello pero no tuve fuerzas para hacerlo examiné rápido mi alrededor y con incredulidad y miedo me di cuenta de que era una habitación de hospital unos segundos después una enfermera apareció para ver qué pasaba atónita de verme despierto me dijo que esperase y fue a llamar lo más rápido que pudo a un médico al llegar el médico intenté preguntar qué me había pasado y explicarle que lo último que recordaba era que pasé la noche en mi ordenador el médico casi más sorprendido que yo y con la cara sumamente pálida me explicó que había despertado de un coma que llevaba alrededor de cuatro meses allí me desmayé volví a despertar ahora en una sala distinta con una mujer sentada a mi lado era mi tía me contó que mis padres habían muerto y que nadie aún se creía que hubiese despertado también me ofreció quedarme con ella hasta que supiese qué hacer no me creía nada de lo que estaba pasando tardé varios días en asimilar la situación y en empezar a creérmela estaba solo en el mundo todo era nuevo y desconocido para mí no sabía qué hacer entonces recordé algo recordé aquella historia que había leído el último día de mi sueño recordé la última parte lo entendí todo perdido y asustado utilicé el ordenador que había en casa de mi tía para relatar una historia lo más fiel y parecida a la que recordaba para así condenar al siguiente y acabar con esto ahora yo volveré a mi vida y tú dejarás la tuya las vacijas de arcilla solía ir a correr a diario en una colina a unas cuantas calles de mi casa siempre me motivaba a ir un poco más lejos el único problema era que el camino se hacía cada vez más boscoso lo cual no me gustaba por si me llegase a perder pero un día cansado de recorrer siempre el mismo camino decidí alargar mi trayecto un poco más y fue así como cometí un grave error al día siguiente salí decidido llegué al límite y seguí trotando mientras me abría paso sobre el húmedo bosque que atravesaba ya perdía el aliento y me detuve a descansar y alzar la mirada para lo que había recorrido y fue ahí cuando vi una humilde casa con una señora que al parecer residía en ese pantanoso bosque por alguna razón decidí acercarme a la casa a pedirle un poco de agua a la humilde señora a lo cual le dije buenas tardes señora me podría regalar un poco de agua a lo cual me respondió claro hijo ven pasa adelante le respondí gracias pero no tengo mucho tiempo se hace tarde y el camino es largo luego me dijo que joven tan modesto anda pasa no seas tímido a lo cual acepté al pasar observe que tenía muchos jarrones de arcilla que estaban formados en dos líneas rectas apuntando hacia la puerta trasera de la casa decidí no hacerle mucho caso a eso a lo que llego con un vaso pelicularmente hecho de arcilla con agua y me dice que hace un joven tan modesto como tú por estos senderos le dije andaba corriendo un poco bueno se hace tarde adiós gracias por el agua a lo cual exclamo espera no te vayas exclamo con un tono un poco agresivo se hace tarde y oscurece deberías pasar la noche aquí tengo una habitación libre al ver que se hacía de noche no podía rechazar su oferta y le respondí si no le molesta aceptaré quedarme por hoy me llevo a una habitación donde también habían muchos jarrones de arcilla en fin era de noche estaba algo preocupado pero me aliviaba saber que me iría a la mañana siguiente al intentar dormir me dieron ganas de ir al baño a lo que decidí salir al patio trasero mientras me acercaba a unos árboles noté un olor a humedad impresionante decidí revisar que era lo siguiente que observe me dejo impactado era un ser de aspecto un poco humano y de hecho como de lodo el ser parecía intentar salir del lodo arrastrándose de una forma repugnante estaba paralizado del miedo a lo cual el toco mi pierna y caí tendido al piso desmayado lo siguiente que vi al despertar era que estaba en una habitación con una máquina de arcilla en centro de esta y la señora de espalda a mi trabajando en algún jarro le grite ¿qué paso? ¿dónde estoy? me responde ¿tú podrías ser una buena vasija ¿te gustaría ser la siguiente? en seguida logré recuperar el control total de mi cuerpo y salí corriendo sin mirar atrás no paré hasta llegar a un lugar más despejado e irme a mi casa aún hoy no sé qué era ese horripilante ser ni qué secreto se escondía esa casa pero de lo que sí estoy seguro es que las vasijas de arcilla sentía que me podían observar bueno aquí termina el vídeo espero que les haya gustado sé que debía ser una hora para Halloween pero me faltaba tiempo y así que decidí mejor que los dividiera en dos para subir algo para este día tan especial ahora la razón por la que no subí vídeos desde cuatro meses fue porque mi ordenador se descompuso y me quede sin máquina por todo ese tiempo así que espero poder seguir subiendo vídeos y disculpen por todo ese tiempo sin subir nada así que quedando claro la situación les mando un cordial saludo a Jael Cruz creo que ese hace cuatro meses se ve mal así que déjamelo arreglo listo se ve mejor ok bueno mando saludos a Jael Cruz Joker Gameplays Martín CLG Juanjo Game Tutos y más Alquimista George Swiss Rap del Momento Pablo Raúl Nemone Emias Santiago Ayala Jejo Geimer MS Elizabeth M Salazar Timmy L. Zoloaga Andrea Franco Avellanes Carla Hernández El Panillero del Rap Spiderman 200X Tomás Ángelo Lalibe Akiba Deuseful De Santi Geimer y Juan David Castillo por comentar y darme ánimos a seguir con los vídeos bueno sin más que decir nos vemos hasta la próxima y feliz Halloween ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!